Hola y bienvenidos, bienvenidas a una sesión más del tutorial de la fotografía del Museo. Soy Francesco Bondarini, artista Museo en Melilla. En las próximas sesiones, dirigidas en modo particular a estudiantes de la ESO, hablaremos del retrato. Todos y todas alguna vez en nuestra vida hemos aparecido en algún retrato fotográfico. O también nos hemos hecho un autorretrato. En esta sesión hablaremos de retratos. En las próximas, en cambio, nos acercaremos a los autorretratos. Os invito a seguir el tutorial y los próximos para descubrir el mundo del retrato fotográfico. En primer lugar, decir que aunque la fotografía es una disciplina relativamente reciente, el retrato ha existido desde tiempos muy remotos. En la antigua Grecia, o en el Imperio Romano y más adelante en el Renacimiento, las personas y en modo particular sus rostros y cuerpos han estado al centro del interés del arte y de la historia del ser humano. Los pintores, así como los escultores y los artistas en general, han retratado a las personas más o menos conocidas, dejando su legado para la eternidad. Cuando hablamos del retrato, tenemos que estudiar algunos aspectos teóricos básicos, que nos servirán para acercarnos a este mundo. En primer lugar, hablamos de planos. Existen diferentes tipos de planos según la escala de grandeza. Los planos nos ayudan a saber por dónde costar el encuadre a la hora de hacer nuestros retratos. Además, cada plano se utiliza con un fin específico, que es el de dar un o uno u otro sentido a la imagen. Podemos identificar al menos 7 diferentes planos para nuestros retratos. Cuando vayamos a hacer un retrato, decidiremos uno de estos 7 planos siguiendo algunos criterios, entre otros, el mensaje que queremos transmitir con nuestra imagen. El plano entero es el plano en el que aparece todo el cuerpo, desde los pies a la cabeza. Procuraremos no cortar nunca ni los pies ni la cabeza cuando utilizamos este plano. Podemos utilizar un plano entero cuando, por ejemplo, la persona está en movimiento. Cuando decidimos en cambio por un plano americano, cortaremos el encuadre aproximadamente a la altura de las rodillas. Este plano, este tipo de plano, es ideal para encuadrar en la fotografía a personas que están interactuando entre ellas. Con el plano medio, nos acercamos un poco más con el encuadre al sujeto, cubriendo desde la cabeza hasta la cintura. Hay que cuidar todos los detalles, ya que en un plano medio pueden entrar también las manos. Tenemos que inmortalizar el gesto del sujeto, teniendo en cuenta la composición y el equilibrio de la imagen. El plano medio-corto, en cambio, recoge en el encuadre el cuerpo desde la cabeza hasta debajo o mitad del pecho. En el primer plano, en cambio, entrarán en el encuadre el rostro y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano, nos enseñan una imagen más íntima y cercana del sujeto que retratamos. En este caso, ya no nos importará la pose del cuerpo del sujeto fotografiado, pero sí que adquiere importancia la expresión de su cara. El primerísimo primer plano capta el rostro desde la altura de la frente hasta por debajo de la barbilla. La expresión de la cara y lo que nos transmite el sujeto cobran la importancia fundamental. Finalmente, el plano detalle recoge una pequeña parte del cuerpo, que no necesariamente se tiene por qué corresponder con la cara. En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva y los gestos se intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el sujeto. El primer ejercicio para la sesión de hoy será de fotografiar a una persona en los diferentes planos, intentando buscar en cada plano el máximo de su funcionalidad. En el plano entero, intentaremos centrarnos en el cuerpo y en la gestualidad del movimiento. En un primer plano, la expresividad del sujeto será la parte más importante, que tendremos que cuidar. Los ejemplos nos ayudarán a entender la importancia de los planos. Para el segundo ejercicio, en cambio, vamos a elegir una de las imágenes hechas y escribiremos en ella. Le añadiremos color y una o más palabras. Vamos a divertirnos modificando nuestra foto. Podemos descargar una app que nos permita escribir en la imagen, o directamente imprimir la imagen y colorear sobre ella. Algunas sugerencias finales a modo de resumen. La historia del arte está llena de retratos. El ser humano ha sentido siempre la necesidad de inmortalizarse en un soporte, para dejar constancia de sí en el futuro, por simple narcisismo o por necesidad de saber, de conocer. Un retratto nos cuenta mucho de quiénes somos. Los diferentes planos nos brindan la posibilidad de resaltar diferentes aspectos del sujeto que fotografiamos. Retratar es transmitir un mensaje, es decir a los demás quién es la persona retratada. Igualmente, en cada retrato que hacemos, enseñamos también algo de nosotros. Podríamos decir, en otras palabras, que el fotógrafo también termina en el retrato, aunque no aparezca en él. Espero que os haya gustado lo que hemos hecho en el tutorial. En breve tendremos otra sesión de fotografía del museo. Os esperamos.